¿Qué es el área de extensión encargado de urgencias, emergencias y desastres? Conductores, técnologos en atención prehospitalaria, brigadas de emergencia e incluso comunidad en general interesada en el tema, en donde aparecen un sinnúmero de posibilidades para que la gente tenga acceso a estas capacitaciones. Nuestro principal foco de capacitación y nuestra mínima forma de hacer capacitación se fundamenta en simulación, por eso estamos en un área como esta y por eso los queremos invitar a la Universidad CES para que se acerquen, se enteren de cada uno de los productos que tenemos, del cumplimiento que muchos de estos productos hacen con la norma de habilitación, incluso con la acreditación, para que el trabajo y la atención a los pacientes sea mucho más segura y de mejor calidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!